Música Hola, soy Paula para Fallas ULC y hoy estamos con Eva Arte Salvador ¿De La Falla? Avenida del Oeste ¿Y del sector? El Pilar San Francesc Bueno Eva, cuéntanos, ¿ya estás más tranquila o sigues aún en una nube? Pues la verdad es que aún sigo un poco en la nube porque no me lo creo, pero bueno, estos días ya pues me tranquiliza un poco y ya me lo creo Ya vas asimilando, ¿no? Sí Bueno, ahora hablemos del acto de Fonteta, ¿qué tal? ¿Cómo te lo pasaste? Cuéntanos un poco, ¿estabas muy nerviosa? Pues estaba un poco nerviosa, pero yo pensaba que no iba a salir y bueno, disfruté un montón con todas mis compañeras que hemos hecho mucha piña y bueno, me lo pasé genial ¿Y a lo largo del día, qué tal, cómo lo llevaste? Pues estaba nerviosa, mi madre también, pero bueno, disfruté al máximo y bueno, fue uno de mis mejores días ¿Y si tuvieras que destacar algo de esa noche, qué sería? Pues cuando salimos por la pasarela, todas las fallas gritando, fue un momento espectacular ¿Y ese momento en el que ya te nombran como corte, cuando sales al escenario, ¿pudiste ver a tu falla, a tus amigos, a tu familia animándote o por los nervios no pudiste? Pues cuando me nombraron, que fue la primera, ni siquiera oí mi nombre, pensaba que era la otra Eva que había Desde de repente veo que todo el mundo se acerca a mí y de repente me doy cuenta que soy yo Y enseguida me echa a llorar y cuando ya salgo, veo a mi falla chillando como locos y yo ahí súper emocionada O sea, ¿tú no oíste tu nombre dentro? No, sí lo oí, pero me pensaba que era la otra Eva Bueno, sabemos que has tenido un montón de pruebas, ¿cuál ha sido tu favorita? Pues yo creo que la que más me ha gustado, bueno, tengo dos Cuando fuimos al biopark, que me gustaron mucho los animales Y cuando fuimos a la playa, que me lo pasé muy bien porque nos hicieron juegos muy divertidos ¿Y tú crees que el jurado ha sido un poco durillo o se ha portado bien con las pruebas? Pues yo creo, la verdad, que con el jurado hemos tenido muchísima suerte Y pues nos han hecho sentirnos súper cómodas, relajadas y nos hemos divertido un montón estos días Bueno, pues muy bien Ya sabemos que eres de la corte, pero ¿tú aspiras a ser fallera mayor infantil de Valencia o lo ves como algo inalcanzable? Pues, a ver, ya soy de las 13, así que podría ser Pero yo lo veo súper complicado porque estas 13 niñas somos súper válidas Todas lo hemos hecho genial y nos merecemos estar aquí hoy ¿Y a ti te gustaría o ya te conformas con lo que eres? A mí me gustaría, pero si no puede ser, yo me conformaría con la corte Y ahora, hablando de falleras mayores infantiles, dime de los últimos años, ¿cuál ha sido tu favorita? Pues, me gustaron todas en general, pero yo creo que Paula Nieto porque es con la que más he vivido este año Y bueno, el día antes de Fonteta vino y nos dio un montón de consejos ¿Y nos puedes decir algún consejo que os dio? Nos dijo que tuviéramos que estar relajadas y disfrutar al máximo ese día ¿Y tú qué crees que son los requisitos que tiene que tener una buena fallera mayor infantil de Valencia? Pues, yo creo que debe ser amigable, responsable, amable y tiene que ser muy divertida y hacer que siempre estén todas las de la corte unidas ¿Y tú crees que tienes esos requisitos? Yo creo que sí, pero lo tenemos todas O sea, pero vas a por todas, ¿verdad? Sí Bueno, ¿sabes que ahora te van a hacer un montón de fotos todos los medios? ¿Tú eso? ¿Cómo lo llevas? Pues, yo lo llevo muy bien, porque cuando fue mi año de fallera mayor infantil, también me hicieron un montonazo de fotos Y bueno, a mí me gusta y siempre lo intento disfrutar al máximo Bueno, si te gusta, tú ya lo llevas bien, ¿verdad? Sí O sea, eres una experta ¿Y en casa quién es más fallero, el papá o la mamá? Pues, yo creo que mi madre siempre lo vive todo súper bien y le gustan mucho las fallas O sea, que el día de la Fonteta y bueno, todo el año lo ha vivido al máximo, ¿verdad? Sí Vale, ahora vamos al día 10, al día de la llamada ¿Qué pasaría si tu nombre sonara como fallera mayor infantil de Valencia? Lo primero que haría es ponerme a llorar, pero bueno, intentaría hablar tranquila, pero bueno, estaría todo el rato súper emocionada llorando Y toda mi falla me la imagino chillando como locos ¿Y a ti te gustaría, como la fallera mayor, tener un presidente que te acompañase? Pues, a ver, yo creo que las fallas siempre han tenido más protagonismo en las mujeres Pero un presidente que te acompañe, yo creo que estaría también muy bien Y pues jugarías con él y te divirterías más O sea, que por ti bien, ¿no? Sí Vale, y si el 10 de octubre no sonara tu nombre, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionarías? Pues no pasaría nada, yo estaría también súper contenta, me alegraría por la que ha salido Y bueno, yo pensaría, ya soy de la corte y bueno, a disfrutar al máximo Claro, o sea, a vivir el año... Sí Genial Bueno, pues hasta aquí la entrevista, ¿qué te ha parecido? Pues me ha gustado bastante Vale, pues ahora si quieres, mirando a cámara, pues le agradeces a los papás, al jurado, a quien tú quieras Vale, quiero agradecer a mi peluquera, que siempre me está ayudando en todo, en los momentos buenos y malos También quiero agradecer a mi familia, que sin este año no habría sido lo mismo Y a mi comisión para siempre estar ahí y sacarme una sonrisa Bueno, pues les mandamos un besito a todos desde aquí Y lo único que me queda es desearte suerte Y a ver si el 10 de octubre suena tu nombre Vale Adiós 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 Gracias.